Baila conmigo 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 Assim esqueço O dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Assim esqueço O dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Baila, baila conmigo 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 Baila, baila mi amor Baila, baila conmigo 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 Prepárense bailadores, la fiesta ya va a empezar Levárense de la silla, vamos todo el mundo a bailar Prepárense bailadores, la fiesta ya va a empezar Levárense de la silla, vamos todo el mundo a bailar Prepárense bailadores, la fiesta ya va a empezar Levárense de la silla, vamos todo el mundo a bailar Prepárense bailadores, la fiesta ya va a empezar Levárense de la silla, vamos todo el mundo a bailar Levárense de la silla, vamos todo el mundo a bailar Vengan todos, la rumba va a comenzar Repican los fueros la rica, clave y timbal Vengan todos, la rumba va a comenzar Repican los fueros la rica, clave y timbal Me canto la voz, la rumba va a comenzar Replican los vuelos, la rica es la vestigma Movimiento, burrata, movimiento Si tú no te mueves, no te suene el instrumento Movimiento, burrata, movimiento Si tú no te mueves, no te suene el instrumento Movimiento, burrata, movimiento Si tú no te mueves, no te suene el instrumento Oye, burrata, chica, yo te voy a decir Si tu movimiento no me asusta, yo creía Me asentí con tu color de café y tu olorcito de canela No te hagas la fina que tú bailas con quien quieras Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, mulate, que el ritmo lo pongo yo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, mulate, que el ritmo lo pongo yo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, mulate, que el ritmo lo pongo yo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, mulate, que el ritmo lo pongo yo Movimiento, Murata, movimiento Si tú no te mueves, no te suena el instrumento Movimiento, 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 Murata, movimiento Movimiento, 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 Murata, movimiento